Sé que me mientes cuando te me acercas y finges que quieres conmigo en el salón Pero algo en mi interior que me cuida y me grita que tenga precaución Y mis amigas que me dicen toda la verdad Que eres el peor de los patanes en este lugar Ya no me digas que me amas, ya no me digas nada más Ya no me mientas, no te creo, mejor ya dime la verdad Ya no me digas que me amas, ya no me digas nada más Ya no me mientas, no te creo, mejor ya dime la verdad